El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Hoy podría decir, tengo estas fichitas vestidas de azul, de un ropecabezas donde faltan sus peces. No, funciona, funciona para nuestro día, para hoy. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Así es, hoy estamos de azul, azul oscuro, azul rey, azul más oscuro, azul clarito, monita y muy linda de azul, porque hoy nuestro programa es un mar de temas, un cielo abierto para aprender de muchas cosas que necesitamos aprender, sobre todo de un tema muy especial porque hoy es el Día Mundial de la Conciencia Frente al Autismo. Así es, buenas tardes a todos y creo que hoy sí aplica, Leo, muy bien el famoso mar de confusiones. Por eso ahí van encajando las fichas a ver esto del espectro autista que es, este trastorno a que hace alusión, se van descubriendo cada vez más cosas, vamos entendiendo mejor a los niños que, digamos, sufren o tienen el autismo y los papás, sobre todo, van entrando a un mundo que, aunque al principio nuevo, bastante aterrador en un comienzo, terminan disfrutando del viaje del que hemos hablado muchas veces. Este camino no nos lleva siempre al mismo lugar, ni todos recorremos por los mismos trazados, hay unos más complejos que otros y hoy nos unimos entonces a esta conmemoración para crear conciencia frente al autismo. Sobre todo porque no necesitamos tener un familiar con autismo, un familiar autista. Es un tema del que todos debemos aprender para aprender a relacionarnos con él, sea cual sea nuestra condición, porque es un tema del que además, o por el que además muchos juzgamos a priori, es un tema con muchos mitos que se refuerzan cada vez más precisamente por la falta de información y que algunos de esos mitos, algunas de esas informaciones, pues las vamos a tratar hoy, a dilucidar para aprender un poco más de este fenómeno del autismo. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus experiencias, sus inquietudes y compartamos todos de este tema hoy. Quienes estamos fuera directamente del autismo, porque nadie está fuera, en cualquier momento podemos tener una relación cercana, lejana, algún tipo de contacto con una persona o con un niño con autismo, pero quienes no lo padecemos, digamos, en nuestro círculo familiar, muchas veces nos sentimos tal vez incómodos frente a afrontar una relación, algún contacto con alguien que tenga autismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo podemos darle una oportunidad siendo una persona diferente? ¿Cómo podemos tratarla igual que los demás sin que se sienta incómodo? ¿Qué hacemos para no angustiarlos, para no estresarlos, para hacerlos sentir bien? Realmente uno no hace nada con la intención de que se sientan diferentes, se sientan tratados de otra manera, pero uno se bloquea y estamos en todo el derecho. La manera de no bloquearse frente a estos casos es llenarse de información, conocer qué pasa o qué puede ocurrir en la cabeza, para el caso de hoy, de un niño que tenga autismo y podernos acercar, ayudarles, tratar de integrarlos, hacerles la vida más fácil, más feliz, aunque a veces a nosotros de afuera no nos parezca que así lo estemos logrando. Si ustedes tienen algún familiar, bienvenidos, por supuesto, a conmemorar esta fecha con nosotros. Si están en un proceso de diagnóstico que a veces tarda, se demora para llegar a decir que un niño tiene autismo, si están sospechando que en la familia de alguno de sus hijos, algún niño, algún vecino pudiese tener autismo o si este programa va a darles pistas para diagnosticarlos a tiempo, pues bienvenidos sean todos. Así es, Moni. La línea abierta 268-6033. Para entender un poco más del autismo, nos conectamos con nuestro video porque empieza paso a paso. Ahí está, maravilloso mensaje, bonito video para decir que la comunicación y la paciencia es lo que necesitamos para entender las diferentes formas de ver el mundo, sea cual sea la condición. Claro, porque permanentemente la maternidad y la paternidad nos están retando a tener paciencia, pero hay casos como este donde realmente la paciencia se pone a prueba, cobra todo su significado y quienes estamos afuera también llamados a aprender de estos casos que realmente tienen por lo general unos papás bien comprometidos detrás apoyando a estos niños para así conseguir esa famosa paciencia que muchos aclamamos. Sin más preámbulos, creo que es suficiente ilustración este video tan bonito, que explica de una manera tan clara. Vamos a empezar a desglosar toda esa información hoy aquí en Paso a Paso a partir de nuestra vida real. Hoy en nuestro Paso a Paso tenemos como vida real a Fernando Montoya. Fernando, bienvenido. Si quiera traemos un ingeniero mecánico para ayudar a organizar estas fichas de desmarallar este rompecabezas. Fernando Montoya, lo decía, ingeniero mecánico, papá de Mateo Montoya, que tiene ocho años. ¿Cumplió Mateo o va para nueve ya? Va a cumplir nueve. Ya va a cumplir los nueve años y son usuarios además de la Fundación Integral, de la que estaremos hablando más adelante en nuestro programa. Fernando, bienvenido a Paso a Paso. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Te veo con la camiseta puesta, literalmente. Estoy con la camiseta del autismo porque para nosotros pues a partir del diagnóstico de la vida, en realidad. Hay que decir que yo antes del diagnóstico de mi hijo no sabía nada del autismo, absolutamente nada. ¿Ni que existía o sí habías escuchado? Pues había las películas de Rayman y otras cosas que uno pues casualmente ve, pero a profundidad no sabía qué era lo que pasaba con el autismo. Pero eso fue antes porque siempre dicen, si usted quiere aprender de algún trastorno, de alguna enfermedad, de algún caso clínico, padezcalo. Porque se vuelven los más expertos en el tema. Así es. Esa historia empezó entonces hace más o menos siete años, siete años larguitos, cuando fue diagnosticado Mateo. Pero devolvámonos en el tiempo, ¿cuál es la historia de Mateo? Mira, primero que todo, pues mi esposa y yo nos casamos en el 2003 y empezamos a buscar un hijo. Bueno, empezamos como desde el 2006 y estuvimos cinco años buscando a Mateo. Después de cinco abortos, pues nace Mateo, el embarazo fue perfecto. Mateo nació a las 38 semanas, parto natural, no hubo ninguna complicación de ningún tipo. Y Mateo empezó a desarrollarse normalmente. Hasta el año no notamos nada, inclusive empezó a decir algunas palabras. Como cualquier niño, mamá, agua, las cosas que dicen, todo normal. Caminó a los 12, 13 meses, no notábamos nada. Pero mi esposa no es de acá, de Medellín, es de Ocaña. Y en junio del 2011, cuando Mateo tenía 14, 15 meses, ella se fue a Ocaña 15 días y cuando volvió, Mateo ya no se reía conmigo, ya no hablaba. Y entonces yo, pues como somos los padres, dijimos que era que la mamá lo tenía muy mimado, porque la mamá estaba todo el tiempo con ella y que era culpa de ella. Y yo le echaba pues la culpa y la culpa. Al final dijimos, no, tiene que entrar a la guardería. Y cuando empezó la guardería... ¿Cuánto tiempo pasó en ese espacio en el que lo notabas raro y distante? Eso fue en julio más o menos. En agosto ya lo entramos a la guardería, un mes lo entramos a la guardería. Y entró a la guardería y en la guardería, la guardería era una guardería que quedaba en el poblado la bebé. Y nos dijeron, no, este niño tiene mucha reacción contra la guardería. Llevamos a los del psicólogo. Entonces nos llamaron del psicólogo. ¿La reacción era que se irritaba, no le gustaba, le fastidiaba? Lloraba mucho cuando los llevamos a la guardería. Y no, pues al llorar pues no estaba bien. Entonces la señora de la guardería nos dijo, no, a mí no me gusta que los niños lloren, que vengan aquí contentos. Pues porque la guardería es para pasar bueno. Entonces los llevaron del psicólogo y el psicólogo los revisó y dijo, no, el niño lo único que le noto es atención selectiva. Y entonces la mamá dijo, ah, el papá es igualito. Cuando está viendo fútbol no le puede hablar, no le puede decir nada. Cuando está concentrado en algo no ve. Y entonces la atención selectiva que le notó fue el primer, digamos, el primer síntoma. Pues en agosto entró a la guardería y mi esposa en ese momento se aburrió con la pediatra que tenía. Entonces lo llevó a una pediatra y la pediatra le preguntó, bueno, yo lo veo normal, pero decime que el niño que tiene. No, lo llevó a una psicóloga y dijo que tenía atención selectiva. Y le dije, ¿qué más? ¿Con qué juega el niño? Y a uno le gusta mucho mover rueditas. Entonces ahí mismo la... Y perdóname, pues que eso me trae muchas cosas. La pediatra le dijo a mi esposa, llevarlo a la Fundación Integral, yo no creo que tenga autismo, pero llevarlo porque posiblemente el niño tiene autismo. No te preocupes, que yo creo que no. No, pero uno se preocupa. Cuando a uno le dicen no te preocupes es como si le dieran, vaya a buscar en Google y preocúpese. Eso ya era más o menos septiembre, entonces en octubre lo llevamos la primera semana, conseguimos la cita. Afortunadamente teníamos un amigo en la Fundación y nos ayudaron. Pero ya habías empezado un poco a investigar. No, yo no había empezado a investigar. ¿Ni ataste cabo? No, no, nada, nada. ¿Llegaste? No, no, yo trabajaba mucho, entonces yo decía no, eso es que la mamá lo tiene muy mimado. Exacto. Pues yo decía no, esto no es así. Yo lo veía normal, él sí, estaba muy callado, no hablaba, había empezado a hablar, si había devuelto no hablaba. Y entonces lo llamamos a la Fundación Integral y entonces nos empezamos a decir, mire, ustedes han notado esto, esto y nosotros no notamos nada. Resulta que en la evaluación empezó a hacer aleteo y ciertas cosas que son, propias, y que habíamos leído que eran propias del autismo. Y con los juegos y todo empezamos a ver que el niño, el niño sí tenía muchas de las características. Y el 11 de noviembre del 2011 nos entregaba el diagnóstico de Mateo. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿De pasar de no saber nada a querer saberlo todo? No, fue, pues uno piensa que el mundo se acabó. Lo primero que teníamos un viaje para Estados Unidos en 15 días a conocer Disney con toda la familia. O sea, con una hermana mía, los hijos de una hermana mía, con otra hermana. Y entonces, ¿y cómo nos vamos a ir? Y empezamos a hablar del autismo y el ruido, los aviones, nada de lo de Disney. Era compatible. Era compatible. Entonces, ahí hay un apoyo muy grande de la Fundación y fue la primera impresión. Y lo que más agradezco yo es que nos relacionó con padres que ya llevan un año, dos años en el proceso. Entonces, con esos padres empezamos diciendo, tranquilos, que el niño mejora. Empiecen a trabajar y el niño mejora. ¿Tu esposa? ¿Mi esposa? ¿Cómo lo tomó? Bueno, pues yo creo que los dos entramos en una depresión. Lo que nos pasó los primeros seis meses es una depresión, es una depresión profunda. Algún psicólogo, pues yo asistí a varias charlas de psicólogos, me decía a mí, mire, es que usted se imaginaba un hijo. Y ahora tiene que ver que ese hijo murió, porque no va a ser lo que usted pensaba. Pero está vivo. Entonces, no puede enterrarlo. Entonces, no puede hacer el duelo. Entonces, es más duro, todavía más duro que cuando se le muere a una persona a uno. Entonces, ¿qué es lo que le da esperanzas a uno? Cuando uno empieza a ver cambios. Entonces, lo primero que nos decían era, no comparen sus hijos contra otros. Compárenlo contra él mismo, que él vaya avanzando. Y ese fue el primer consejo que empezamos nosotros a trabajar. Los dos sí tuvimos una cosa muy buena. Y es que muchos padres rechazan ese diagnóstico y piden otra opinión o empiezan a dar vueltas y a dar vueltas y pasan mucho tiempo antes de... ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Lo aceptaron rápido. ¿Qué hay que hacer? Y empecemos. Y empezamos a trabajar. O sea, esa depresión en la que entraron los dos durante esos seis meses no impidió tomar cartas en el asunto. Empezamos a trabajar desde enero. Entonces, eso fue como una depresión personal, cada uno, en pareja me imagino, obviamente, pero con el niño hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, así fue. Empezamos a trabajar en la fundación y entonces empezamos a ver cambios. Y eso definitivamente lo cambia a uno también. ¿Él siguió con su guardería normal? Él siguió en la guardería. En la guardería la señora era psicóloga, entonces sabía algo del autismo. Y a través de la fundación empezamos a formar a los profesores, a los docentes y empezamos a formar a nosotros. En realidad, lo primero que encontramos era que yo pensaba, bueno, yo trabajaba en una multinacional, multilatina en Cementos Argos y teníamos un trabajo en Estados Unidos. Entonces yo dije, voy a pedir un traslado para Estados Unidos y nos vamos los expertos que saben. Y entonces empecé a investigar, empecé a hablar, empecé a hablar con padres que ya eran más tiempo y que habían ido a Estados Unidos y que habían tenido los hijos en tratamientos. Y me dijeron, no, es que te van a hacer las mismas dos terapias que tenemos aquí. ¿Los expertos están aquí? Ava y Teach. Y aquí vos podés, a través de la fundación, hacerle igual o mejor intervención. Porque ya esos son extranjeros. Ahí, Leo, para que ahorita entendamos. Ava y Teach. Ahora la experta les puede hablar de eso. Exactamente. Nosotros empezamos a trabajar y ya al ver a Mateo, Mateo en ese primer año, pues, hubo como seis meses que no hablaba, pero empezó a hablar. Y eso, pues, lo primero que pensé yo, pues, cuando diagnosticaron a Mateo era que nunca iba a hablar, que nunca iba a relacionarse. A volver a hablar, a comunicarse contigo. A volver a hablar, a comunicarse. Que no quiere me dar un abrazo. Pues que el autismo no piensa. Es un aislamiento. Y el cariño, el amor, pues, ¿dónde existe eso en el niño con autismo? Pero, pero empezó un niño, un desarrollo, pues, que si bien era diferente en muchas cosas, él era cariñoso, él respondía a todos los estímulos, él empezó, nosotros empezamos a conseguir mucha información, empezamos a ponerle videos, de, sobre, empezamos a notar una cosa. O sea, Mateo tiene una habilidad tremenda, como el autismo es muy visual. Entonces, Mateo, a los cuatro años, empezó a leer sin que nadie le enseñara. Empezó a leer. Y él empezó a leer desde, desde los dos años, tres, empezó a, pasaba por el éxito, decía, éxito. Y entonces, decía, este es por los colores. Resulta que después empezamos a ver que entendía las letras y que las sabía. Y él solo, sin que nadie le enseñara, empezó eso. Pero también una cosa muy difícil porque la integración en el colegio o en la guardería fue muy dura porque Mateo no se comunicaba, entonces mordía a todos los compañeros. Entonces, un mes mordió a unos y después se volvió a mordir a los otros. Y entonces todos los padres, pues, se quejaban. Eso no es que sea solamente los niños con autismo. Todos, cuando no podemos comunicarnos, nos comunicamos de alguna forma y podemos empujar, morder. Y en esa época que estamos en la fase oral, pues, lo que hacemos es eso. Claro, y ahí existe un famoso dilema que nos aplica a todos. ¿Usted prefiere ser el papá del niño mordido o el niño que muerde? ¡Ah! Difícil decisión. Lo importante es que es ese amor y esa comunicación lo que tiene a Fernando aquí, cosa que le agradecemos mucho. Y ese es nuestro tema hoy. Vamos a ir a la línea porque está Marta con nosotros. Nos está esperando ahí mamá de José Daniel. Marta, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien y ustedes? Muy bien, Marta, contentos de escucharte. Bueno, primero que todo, les quiero felicitar por el programa. Me parece excelente. Tiene mucho aporte para los papás, que tanto lo necesitamos. Y bueno, yo les quiero contar mi experiencia con mi hijo. Mi hijo es José Daniel Hernández, tiene 12 años. Ya es un chico, pues, que está entrando a la adolescencia. Está en sexto grado de bachillerato. Gracias a Dios, pues, va muy bien, está muy funcional. Es como todo, que a veces tienen sus retrocesos, pero ahí es donde uno tiene que luchar, pues, con eso. Pero a ver qué les puedo contar. Mi experiencia fue, me pareció la de Mateo en la guardería. En la época de la guardería, él empezó como el año y medio que no... Se le llamaba por el nombre y no atendía. Entonces, mucha gente de la familia me decía que lo llevaron del fonodiólogo, que de pronto tenía problemas auditivos. Y como yo era mamá primerita, entonces, bueno, no sabía mucho de eso. Desconocía mucho del autismo, más o menos. Empecé como a darme cuenta que era autismo. Ya después que le entré dos años a la guardería y empezaron a notar cosas raras. Se tiraba al piso a jugar con los carros, a mirarlos por debajo. No cambiaba de actividad, no socializaba con otros niños. Pero allá me dieron espera, como ya a los tres años y medio que estaba como en el jardín, la profesora me empezó a decir que el niño tenía comportamientos pues extraños, que el niño se balanceaba contra la pared, que el niño hacía en una ronda y empezaba a dar vueltas, que se le llamaba la atención y empezaba a gritar. Bueno, y como la directora era pedagoga, ella veía que el niño pasaba por la oficina y pasaba mirando para arriba. Bueno, eran comportamientos muy extraños, pero sin embargo a mí me vio muy duro, porque eso se confunde mucho con el TDAH. Pero bueno, yo no hice caso a un miso, yo seguí para adelante, le hice caso a la profesora, pedí cita con neuropediatría, me lo remitieron, sí, con pediatría, me lo remitieron a neuropediatría, todo lo hice por la EPS. Seguí todo el proceso y fue un año de control. Y al año nos dimos cuenta que era un autismo de alto funcionamiento. Gracias a Dios, pues, llegamos muy rápido al diagnóstico, porque hay veces es un autismo difícil de diagnosticar, por lo que se confunde con el déficit de atención y la hiperactividad. Y sí ha sido un proceso muy bueno, estuve un tiempo en la Fundación Integral. Ya no estoy, pero he seguido, pues, como el proceso en mi casa de inclusión, de visuales, de todo eso, y ha sido una experiencia muy bonita. Le enseñó a uno como madre a ser muy tolerante, a ser muy comprensiva. Me tocó un tiempo difícil porque mi esposa estaba lejos, fuera del país, ha estado fuera del país, y el primer año antes del diagnóstico fue más duro, sobre todo. Y cuando nos dimos cuenta que era autismo, le costaba creer, porque cuando llegó la primera vez, de allá lo veía muy avispado y muy inteligente. Y eso se confunde mucho. Piensan que el autismo es solamente el autismo que compromete la parte cognitiva, y no es así. Pues, Marta, muchas gracias. Primero, por compartir tu experiencia, ser parte de estas vidas reales esperanzadoras que queremos tener hoy, en este día que conmemoramos esta toma de conciencia frente al autismo. Y ahorita, justamente cuando conversemos con la experta, pues vamos a entender ese tipo de comportamientos, por qué se da tal vez ese retroceso, si es que de repente se despierta, o si eso, mejor dicho, lo poco que se sabe, porque todavía falta mucho por investigar de este trastorno, vamos a tratar de hablarlo aquí para que haya claridad sobre el tema, y para que logremos identificar esos casos de autismo a tiempo, porque yo creo que ahí radica la clave del progreso. Entre más temprano, entre una atención más oportuna, más fácil sacamos estos niños adelante, que fue la clave, Mateo. Sí, la atención temprana es fundamental en el desarrollo de los niños con autismo. Y el hecho de que los padres tengan una inconsciencia y adapten la vida a esa realidad. O sea, lo primero que nos enseñaron era que no se debía llevarlo a un terapeuta o algo así, dejarlo allá, sino que era en la casa aprendiendo nosotros cómo podíamos transformar la vida de nosotros y la de Mateo a través de eso. Yo decía ahora que es un tema que nos toca a todos, tengamos o no a alguien cercano con autismo, sobre todo cuando nos tenemos que relacionar, en el caso concreto y específico del ejemplo de los niños mordidos, eran los papás que se estaban enfrentando también a un trastorno completamente desconocido, que en principio uno reacciona como padre protector de su cría, pero ¿qué pasó cuando empezaron los demás papás a entender? ¿Qué le pasaba a Mateo? Pues al principio el colegio nos ayudó mucho y la fundación, ahí en el apoyo de cómo enseñar a Mateo a que él se empezara a comunicar a través de visuales, eso no se debe hacer, esto es prohibido. Los niños con autismo, cuando tú les hablas ellos no entienden, pero cuando tú les muestras una visual, eso se les queda grabado inmediatamente. Entonces las visuales son fundamentales en la comunicación. Entonces cuando empezamos a desarrollar las visuales, a explicarle a él, él empieza a desarrollar mejor el habla, empieza a comunicarse mejor y al comunicarse mejor disminuye eso porque ya no necesitaba morder para que lo entendieran que era lo que quería, que era lo que quería hacer. Y empieza ahí... ¿Los papás que estaban fuera, que me pongo yo en su lugar, lograron ser empáticos con el caso, tratar de entender qué ocurría? No, hubo de todos, hubo padres que aceptaron la mayoría, aceptaron muy bien todo, hubo algunos que no les gustaba y que se quejaron ante el colegio, ya estábamos en el colegio, en prejardín y en todo eso. Entonces hubo cierta resistencia, pero Mateo fue evolucionando. Entonces rápidamente, a través de las visuales, y Mateo como empezó a leer, empezó a enseñarle a los compañeritos a leer, y entonces lo veía, Mateo ya lee a los cuatro años y nosotros no. Entonces empieza también a ver, mire, es que... A generar esa admiración también en los demás. Y a que ve qué letra es esta, esta letra es tal, y entonces él les explicaba. O sea, encontró una herramienta de socialización. Exacto. De ser incluido, de ser aceptado, de ser admirado, de ser respetado. Exactamente. Y entonces él rápidamente pasa de ser como el apartado del grupo a ser una persona del grupo. Una persona, pues yo creo que nunca ha sido el más importante, pero sí ha sido una persona en el grupo del colegio y se ha desarrollado. Y nosotros, cuando el diagnóstico queríamos que estuviera en un colegio diferente, que tuviera menos niños, pero vivíamos muy cerca de ese colegio y vivimos un proceso muy bueno con algún otro niño de la fundación. Entonces nos gustó. Se animaron. Y entonces nos animamos. Y nos ha pasado que hemos tenido todo el apoyo desde la rectoría, de todo el colegio, y nos ha ayudado mucho todo. ¿En qué situación está hoy Mateo? ¿Cómo es Mateo hoy? ¿Cómo es un día de Mateo? ¿Qué pasa con Mateo? No, como cualquier niño. ¿Sus comportamientos puede ir a cualquier lugar? ¿Socializa o qué le perturba, qué le estorba? Mateo es prácticamente como cualquier niño. Hay ciertas cosas que hemos superado tremendamente y es en los espacios sociales. Mateo, por ejemplo, a los dos o tres años no se puede hallar un cumpleaños, el ruido era... y tenía hipersensibilidad al ruido. ¿No fueron a Disney? No, sí fuimos. Sí fueron. ¿Y qué tal les fue en el viaje? Pues tratamos de mostrar todas las cosas para que él se regulara. Empezamos a aprender que cuando mueven cosas, ellos se calman. Entonces llevamos ciertas cosas para que él las girara y pudiera, cuando estaba estresado, poder relajarse. Tratábamos de que en el hotel hubiera mucha tranquilidad, sin ruido. Pero ya ese tema entonces superado. Sí, pero fue duro, no te voy a decir que no fue duro. Pero después, por ejemplo, en las fiestas de los compañeritos no era capaz de entrar, no era capaz de hacer, pero aprendimos en la fundación aproximaciones sucesivas, muchas técnicas que nos ayudaron. Y hoy Mateo, él tuvo la fiesta de cumpleaños, el cumpleaños de esta semana. Yo quería hablar de eso, porque me mostraste una visual, tienes una visual muy bonita, una fotografía de Mateo celebrando su cumpleaños con sus amigos, su mejor amigo. Porque es que, y caigo en cuenta de esto, es porque uno de los mitos del autismo es que los niños tienen dificultad de relacionarse, de tener amigos. Y esa es una visual literalmente muy bonita, de Mateo celebrando su cumpleaños con sus amigos. Sí, en realidad, la relación, el relacionarse para los niños con el autismo es muy difícil porque no se pone en la posición del otro. Entonces, para darles un ejemplo, cuando fuimos una vez a un viaje, le fuimos a traer un regalo a la profesora de Mateo, que él lo adoraba. Entonces, eso ha sido otra forma, porque Mateo empatiza con la gente y lo quieren mucho los profesores. Entonces, le dijimos, Mateo, ¿qué le regaló? Y le llegamos a Merce, que era la profesora, y me dijo, no, pues llémosle un balón, una pelota o un carrito. No, pero a Merce, ¿qué le va a gustar? Y entonces, piése, porque es que ellos, hay una parte en el relacionamiento del autismo, es que ellos no se ponen en la posición del otro, y se llama teoría de la mente. Entonces, ellos piensan que el otro es igual a ti. Cuando nosotros estamos pequeños, los neurotípicos, empezamos a desarrollar esa posición en el otro. En el autismo no se da. Y lo más difícil es desarrollar eso en el niño. Entonces, empezamos a decirle, pues que a ella no le gusta eso, o vos crees que a mí me gusta. Y a mí me sorprende, este cumpleaños mío, a mí me regaló una camiseta de Nacional. Yo soy hincha de Nacional y me regaló la camiseta porque a mi papá le gusta mucho Nacional. Entonces, ya vemos ciertas cosas que vamos avanzando, y eso es lo que hace que pueda relacionarse y pueda tener amigos, porque ya no piensa solamente en lo de él, sino que es capaz de pensar que el otro piensa distinto y que tiene unos hobbies o otras cosas que le gustan. Y ahí empieza a cambiar. ¿Qué pasa con la demás gente? Me pongo nuevamente ahí en ese papel de cómo se acercan a él, o él funciona ya completamente normal, o se enteran y se bloquean. Normal. No, mira, Mateo, hay mucha gente que no cree que tiene autismo. Pues yo tengo un cuñado que nos dice, ese cuento que se sometió a ustedes de que Mateo tiene algo. Si Mateo es un niño normal, pues tiene unas cositas, pero es un niño normal, él no tiene nada. Nosotros, porque sabemos, y ahora lo hablábamos con la experta, que le tocó diagnosticarlo, pero en realidad, Mateo, ha sido un proceso que ha evolucionado tremendamente. Y hemos logrado muchas cosas. Mira, cuando estaba pequeño, en los primeros meses, a mí me dolía mucho porque iba a la casa de mi mamá. Yo tengo cuatro hermanas y mi mamá, y solamente un hermano. Y a los únicos con los que se relacionaba era conmigo y con mi hermano, y con la mamá, porque las mujeres hablan mucho. Y entonces las mujeres, como hablan más, a él no le gustaba estar ahí. Ahora se relaciona mejor con ellas que conmigo, y con la mamá, y con mi mamá, y con ellas. Pero ha sido un proceso, ha sido un proceso de aproximaciones donde hemos logrado ese cambio fundamental. Y sin duda, estoy segura, ha sido un triunfo de ustedes como papás, de dedicarse, de prestar toda la atención, de hacer caso a las recomendaciones, de estudiar, de leer, de buscar salidas, caminos, opciones, para que Mateo hoy pueda relacionarse como un niño normal, como pueden, yo creo que lograrlo, la mayoría de los casos de autismo, eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos con la experta. Por ahora, muchísimas gracias, por abrir el corazón, por hacer memoria, por hacer catarsis, por compartir la historia, por generar conciencia frente al autismo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. No te imaginas todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias por compartirnos. Vamos con el dato a nuestro paso a paso al corte. Y ya volvemos. Nuestro dato dice, de acuerdo con los centros para la prevención y control de enfermedades, cerca de uno en 88 niños en los Estados Unidos tienen el trastorno del espectro autista. El autismo es más prevalente en chicos que en chicas, con cuatro a cinco veces más chicos afectados que en las chicas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí estaba Miguel Ángel. Dio papaya, dio besos y tome su poncherazo para nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de la conciencia frente al autismo y por eso está con nosotros ya la experta en Paso a Paso. Nos acompaña María Elena San Pedro. María Elena, bienvenida. Hola, Leo. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. María Elena, coordinadora del programa de intervención temprana de la Fundación Integral, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en niños con énfasis de psicología, en psicología clínica, cognitiva, comportamental y neuropsicología, miembro de la Asociación Española de Profesionales del Autismo y para acabar de gustar, mamá de Laura e Isabel. Mejor dicho. Mejor dicho. Y hoy, experta en Paso a Paso. ¿Por qué llegaste al autismo, María Elena? Bueno, fue realmente un poco, no por una decisión personal, sino un poco por azar. Hubo una experiencia con unos que eran profesores míos, que son los fundadores de la fundación, eran mis maestros en la universidad y hubo una experiencia como de una práctica, luego un reemplazo y allá me quedé y me enamoré realmente de esta labor y de poder entender todos estos tipos de personas tan diferentes. Por lo poco que sabemos y pues uno que otro programa que hemos dedicado al tema es muy apasionante, o sea, resulta difícil no querer saber qué hay más allá. Será justo por lo desconocido, pero en palabras que todos podamos entender qué es, qué es el autismo. Sí, a ver, el autismo sigue teniendo mucho desconocido, por eso también es como el logo este de la ficha del rompecabezas. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual hay unas diferencias en lo sociocomunicativo y en lo que se llama la flexibilidad de conducta e intereses. O sea, son dos factores. Por acá está ese desarrollo social y comunicativo que es distinto, que como se veía ahora en el video inicial de ustedes, las interconexiones del cerebro en ellos no se dan igual. Entonces, todas esas interconexiones que están dadas para podernos comunicar, para podernos relacionar, en ellos no se da igual ese desarrollo. Y por otro lado, está toda esta característica de ser más repetitivos y engancharse más en unas actividades y se les dificulta salir de allí. Entonces, tienden a ser más inflexibles. Entonces, las dos características se unen y eso es lo que conocemos como autismo. Es que quería preguntar, porque con lo de las fichas y todo eso, no solo porque falta mucha información por encajar, sino porque también hay muchos tipos de autismo. Marta, nuestra llamada decía que el autismo de su hijo era muy difícil de diagnosticar. Hay diferentes clases de autismo dentro de todo ese espectro que llaman. A ver, la idea es que lo entendamos así, como un espectro, donde esas tres características pueden tener muchas variaciones. Hay algunas personas dentro del espectro del autismo que tienen una dificultad significativa para relacionarse, para comunicarse, que son altamente repetitivos. Y algunos otros que, como nos mencionaba Fernando, pues esa característica va a ser mucho más leve y se va a traducir en que sí, de pronto, su lectura del entorno social no es igual, su lectura de las situaciones sociales es diferente. A veces, ciertos espacios de comunicación les cuesta y manejan cierto grado de ser repetitivos en lo que les gusta, pero ya de una manera mucho más funcional y con una buena capacidad intelectual. Entonces, de pronto, la intensidad de los síntomas, su capacidad intelectual, van a ser dos factores que se correlacionan para definir los distintos grados de autismo. Nos decía Fernando que a Mateo le habían diagnosticado muy temprano, a los 18 meses, que realmente es muy temprano. Y menciono esto porque, si bien dentro de lo poco que se sabe, han avanzado mucho, por ejemplo, en identificar como rasgos, lo que en lenguaje de paso a paso llamamos hitos del desarrollo, que los niños van cumpliendo, que no es comparar un niño con otro, pero hay unos rangos establecidos para que los niños logren X o Y cosas propias del desarrollo. ¿Qué, por ejemplo, dentro de ese proceso del desarrollo, hace evidente que un niño pudiera tener autismo, que son signos y rasgos que han ya, digamos, identificado bastante claro? Exacto. Esos signos de alarma se podrían empezar a notar más o menos desde los nueve meses, más claro al año, a 15 meses, y es cuando el niño no sigue la trayectoria de lo que tú le muestras. Mira que uno con un bebé, uno siempre le está mostrando, mira, y el niño voltea y mira hacia allá. Al niño con autismo se le va a dificultar más eso. O también cuando un niño pequeño disfruta con algo, espontáneamente va y te lo muestra y te lo comparte. El niño con autismo va a tener mucha menos tendencia a esto. Llamar por el nombre. El niño, todos los papás disfrutamos enormemente cuando los llamamos y ellos voltean, y al niño con autismo le va a costar mucho más responder y girarse, a ver quién lo está llamando, identificar qué es otro el que lo está llamando. Van a tener luego también unas actividades más repetitivas con los objetos. Un niño muy rápidamente empieza a entender que el carrito realmente representa el carro que ve en la vida real, empieza a hacer interacción entre los muñecos, empieza a hacer representaciones. Todo eso que llamamos juego simbólico en ellos también va a estar mucho más limitado y tienden a un juego más repetitivo. La señalada, que la recuerdo yo mucho con los niños, para identificar, niños no señalan. Pueden a veces señalar, pero más en función de pedir, pero no te están mirando al tiempo, porque mira que en el desarrollo típico, o sea, una cosa muy linda, y es que el niño te muestra, pero a la vez te voltea y te chequea a ver si sí estás mirando hacia allá. Valida. Exacto, eso se llama reciprocidad. En cambio, en el niño con autismo, él puede señalarte porque quiere eso, pero no te está constatando. No confirma con él. O te lleva de la mano, pero sin estarte mirando. Entonces, esa de pronto es la sutileza. Y pueden señalar principalmente para pedir. Es más escaso que sea para compartir ese interés, porque te pareció muy lindo eso. Eso es más escaso. Bueno, pues a tomar nota, papás, porque ya saben que es clave ese diagnóstico a tiempo. Tengo pregunta, pero la haré después de Mariana, que está en la línea 268-6033, mamá de Giovanni. Mariana, bienvenida. Paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablas con Mariana. Mariana, la pregunta mía es la siguiente. ¿De pronto una persona adulta puede desarrollar el autismo o solamente en los niños? Ay, Mariana, me la quitaste. Me la quitaste, porque yo quería preguntar, voy a complementar lo de Mariana. ¿Se nace con autismo o se puede desarrollar después de adulto? ¿Un golpe en la cabeza puede ser causa de autismo? ¿O a qué se deben esos retrocesos en el desarrollo? Por ejemplo, al que hacía referencia a Fernando, que Mateo venía perfectamente y después de un viaje todo cambió. Bueno, todavía allí faltan unas de las piecitas por encajar. Pero realmente los síntomas empiezan a aparecer alrededor de los 12 a los 18 meses, cuando ya es el momento de que precisamente se desarrolle la comunicación, sea manifiesto. Entonces es allí donde se presenta. Hoy hay muchas investigaciones que dicen que se nace, solo que no estaban dadas todas las condiciones para que se manifestara. Entonces, ese es como la mayoría de los casos. Parece ser que no es en todos los casos igual. Habrá algunos niños que luego de un proceso infeccioso o algo así lo empiezan a presentar, pero parece ser que se nace con él. Hay algo que lo detona. Sí, que es lo que son todas las teorías actuales sobre la epigenética, aquellos factores que encienden ciertos genes que se traían. Esos parece ser en muchos casos. ¿Qué puede ser un tema social, ambiental? Sí, en algún sentido algo que pasó durante el neurodesarrollo y que influyó negativamente en eso. ¿Qué lo causó? ¿Esa ficha ya encajó? Hay muchas causas diferentes, pero todavía hay que completar todo el cuadro, porque se sabe que en algunos casos sí hay factores genéticos, en otros pudo haber algún proceso de factores de riesgo en el embarazo o en el parto, pero no específicos para el autismo. Esa es la ficha clave que todavía nos falta. Pero si Mateo el día de mañana quisiera ser padre, ¿hay un alto riesgo, una alta probabilidad de que sus hijos también tengan el trastorno? Puede tener mayor probabilidad, pero eso tampoco la asegura. Tampoco es garantía. Para responderle a la mamá de Giovanni, pues en realidad sí hay personas con autismo adultas. Lo que pasa es que no aparece en la edad adulta, no es que venía con su desarrollo bien y ya empezó a manifestar autismo en la edad adulta. Eso ya no sería autismo. Eso probablemente pueda ser un caso de esquizofrenia, que es otra cosa, o de algún otro trastorno emocional. Pero los síntomas del autismo, así no sean diagnosticados como tal, pero esos signos se van a empezar a manifestar, como decíamos, en el transcurso de los tres primeros años. El autismo como tal está considerado un trastorno, no una enfermedad. Eso quiere decir, como ya lo hemos mencionado en otros programas, que no tiene cura sin un tratamiento, o sí tiene cura. Literalmente no podríamos estar hablando de cura, ¿cierto? Por eso precisamente también no es una enfermedad. Es un trastorno en neurodesarrollo. Trastorno significa, es algo que tiene un impacto en diferentes áreas de la vida. Trastorno significa que no es algo voluntario, que va a cambiar fácilmente. Es algo que tiene un impacto. No es enfermedad, puesto que no estamos hablando de una entidad patológica que tengamos claramente identificada la causa, el curso y el tratamiento para erradicar los síntomas. No, hay unas mejorías significativas. Casos como el de Mateo, por ejemplo, que de verdad muchos de los síntomas son en ese momento imperceptibles. O sea, no es cuestión entonces de una pastillita. ¿Cómo se trata? Y el papá de Mateo nos hablaba de los métodos, los diferentes métodos, las diferentes, qué sé yo, herramientas para abordarlos, para ir superando tantos miedos a los que se ven enfrentados un niño con autismo, justamente por su imposibilidad de comunicarse y de socializar. ¿Pero cómo se trata? Bueno, realmente estaríamos hablando de una cosa es cómo lo tratamos en el día a día, cómo interactuamos con él. Otra cosa realmente es estar hablando de un procedimiento de intervención. Finalmente tenemos que entender las características de ellos, que eso nos va a definir las metas de intervención. O sea, una persona al respecto del autismo necesitamos generar unos objetivos muy claros de trabajo en lo social, en lo comunicativo, en lo comportamental. Y tenemos que conocer muy bien cómo es su funcionamiento cognitivo, cómo es su procesamiento de la información para ampliar estrategias por las cuales ellos van a aprender mejor eso. ¿Se hace de manera individual o justamente forzándolos un poco, se juntan varios casos para enfrentarse a estas terapias? Las metas de tipo social es muy conveniente que tengan otros niños a su alrededor. Sin embargo, cada niño es único y tenemos que tener un plan individual. Por el hecho de tener autismo, no necesariamente ya sé qué voy a hacer con él. Cada niño va teniendo su graduación de las metas y eso es fundamental. Entonces, parte de la metodología, que hablan ahora de la metodología conductual, es eso, es definamos claramente en qué punto del desarrollo social está y exactamente cómo vamos a graduar los pasos que tienen que llevar para ir avanzando en ese desarrollo social. En la primera etapa, es más en el entorno familia, que es donde el niño va a estar desarrollando todas estas capacidades de compartir lo que le interesa y ya más adelante se hiciera con otros niños. Bueno, y preguntaba, ¿cómo se trata? Yo tengo, María Elena, una respuesta. Ustedes fue del corte, me dicen si es verdad o no. Se la vamos a dar con la frase en Paso a Paso. Hay una manera de tratar a una persona con autismo. ¿Cómo? Con exactamente el mismo respeto con el que te gustaría que los demás te trataran a ti. Ya volvemos a Paso a Paso. Emanuel y Samuel están ahí en nuestro mamarazo. Y no sé si Samuel está escogiendo café, en lo frío, en el estalamuerzo. Bueno, ahí están, en nuestro mamarazo. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Nos fuimos al corte preguntando por el tratamiento. Y digamos que la forma de tratarlos estaba bien como lo de la frase, ¿no, María Elena? Total. O sea, el respeto es fundamental. Es también entender que no van a ser iguales que nosotros en muchos aspectos, pero no por eso van a ser objeto de burla ni objeto de presión. O sea, eso es una parte del proceso fundamental, ese respeto. Pero aquí, Fernando, nos debo con una pregunta. Bueno, y me dijo, anote ahí, porque es que Tix para mí es el personaje de una película. ABBA era un grupo de música que escuchaba mi papá y mi mamá de chiquitito. Pero aquí en el autismo, ¿qué es ABBA y qué es Tix? Ok. ABBA traduce análisis conductual aplicado. Y es una metodología por la cual precisamente se trabaja sobre conductas muy específicas. Entonces, hay una serie de principios del aprendizaje que se utilizan y que son perfectos para los niños con autismo y las personas con autismo. Uno, el ir poco a poco, el ir precisamente, como nos decía ahora Fernando, por aproximaciones sucesivas. No vamos a lograrlo de una vez, no vamos a lograrlo por convencerlo de que haga las cosas de otra manera, sino que hay que definir una meta, hay que practicar esa meta, hay que definir las condiciones del lugar donde va a realizar esa conducta para enseñársela, para que la realice ya sea con el modelo, ya sea con una visual, ya sea guiándolo a que lo realice. Y luego de eso vamos a emplear todo lo que se llaman las estrategias de reforzamiento para afianzar que eso lo siga haciendo. Entonces, la retroalimentación, el súper bien, el chulito, alguna manera de que él mismo se vaya dando cuenta que es por ahí que se debe seguir comportando. Entonces, hay una serie de estrategias que hay que emplear muy consistentemente, eso de las aproximaciones sucesivas, ese también empleo de estrategias cuando presentan conductas inadecuadas que no vayamos a quedarnos en el simple castigo, sino que diseñemos todo lo que tiene que suceder a su alrededor para que él se comporte de otra manera. Eso serían, llamémoslo en resumen, los métodos conductuales que requieren una práctica positiva o sea una práctica muy sistemática de esas conductas que queramos que aprenda o de esas metas conductuales de cada momento de la vida. En comunicación, en socialización, en la forma de utilizar los objetos, en la forma de comportarse en distintos lugares, en aceptar los cambios, ya por eso esas metas son muy de cada uno. Y lo que llamamos Teach realmente es un acróstico de una entidad americana, de un modelo de trabajo también americano, que maneja lo que se llama la enseñanza estructurada. La enseñanza estructurada se basa en el conocimiento de cómo procesan la información las personas con autismo, que es un sistema operativo muy distinto al nuestro. Nuestro sistema operativo es muy verbal, es muy de asociar todo lo que nos dicen. En cambio, las personas con autismo tienen esa manera de procesar más de forma visual. Como cambiar de Windows a Apple. Total, si no es mayor el cambio. Sí. Exactamente. Y eso yo les explico a los papás. O sea, tenemos que aprender a utilizar ese sistema operativo. Entonces, con la enseñanza estructurada se aprovecha muchísimo esa fortaleza visual. Por ejemplo, para ellos organizar el tiempo es muy difícil y ellos pueden quedar en lo mismo, en lo que más les gusta, mucho tiempo perseverando en esa actividad repetitiva. Entonces, gracias a esa enseñanza estructurada se les define una agenda visual, se les programa para que cambien más fácil de una actividad a otra, para que se enfoquen en cada momento en lo que se espera y no en otra cosa por allá que se les viene a la cabeza. Es darles esa información también de las conductas esperadas, también con un soporte visual. Entonces, la enseñanza estructurada y el ABA encajan perfecto para enseñarles a hechos. O sea, en eso sí hemos avanzado, hemos encajado muy bien las fichas. O sea, los métodos están absolutamente probados, funcionan, los niños avanzan, logran esas metas, logran alcanzarlas, logran modificar su conducta, logran integrarse, como en el caso de Mateo, que es, digamos, como un parte de tranquilidad para quienes estén entrando en este mundo del autismo, que también, como lo decía Fernando, es un choque fuerte al comienzo. Y con eso cerramos. Pero antes, quiero preguntar, un papá que esté sospechando que su hijo tiene autismo o que estén en el proceso de diagnóstico, ¿qué debe hacer? ¿A quién acude? ¿Dónde pide ayuda? ¿A quién lo diagnostica? ¿Cómo se hace? ¿A dónde cojo? Si esas señales de alarma acabo de identificar viendo un programa, que mi hijo las tiene. Mira, yo pienso que, pues, finalmente tiene que ir en primera instancia donde su pediatra, sí, acudir a su sistema de salud, insistir, porque muchas veces son los papás los que lo notan, así no tengan el nombre o así de alguna manera se acongojen con eso, pero ellos están notando algo distinto. Deben acudir inicialmente al pediatra, el curso regular sería eso, el pediatra lo podría remitir a otro especialista, como sería un neurólogo, un psiquiatra infantil o de una vez a una evaluación especializada. Existen algunos formatos para hacer lo que se llama el tamizaje, que es unos signos de alarma ya más claros, hay para niños pequeños, hay para niños de 18 a 30 meses, hay otros tamizajes para niños mayores y realmente cualquiera los podría utilizar. Y una vez se hace el diagnóstico, ya siguiendo este curso regular que has en este momento recomendado, ese batacazo, ¿cómo lo asumimos? ¿Cómo lo asumen? ¿Y qué pasa entonces a partir de ahí? ¿Cuál es el mensaje final? Mira, yo no creo que haya ninguna posibilidad de que uno reciba un diagnóstico de su hijo, cualquiera que sea, y que uno sea indiferente a ello. O sea, no podemos esperar que esto no duela, porque lo que decíamos al comienzo, o sea, realmente uno siempre tiene unas expectativas muy grandes frente a los hijos. Es un asunto de darse tiempo, de apoyarse mucho en la pareja y de hacer cosas por su hijo, de interactuar con él, de uno mismo empezar a tener logros con él en el día a día. De ponerse la camisa como Fernando. Claro, no simplemente pensar que otros se lo van a modificar o a cambiar, que va a llegar otra cigüeña y le va a traer el otro niño, no. O sea, es uno en el día a día, no es un profesional externo, no es meterlo en un sitio donde le van a hacer todo, no. Es uno como papá, uno como mamá, empezar a conocer mejor su hijo, a entender mejor esas características y a hacer cosas en el día a día y disfrutar de eso, disfrutar de cada logro que se va teniendo, que puede ser más lento, pero que por eso mismo van a gozar más. Muchísimas gracias, la Fundación Integral, ahí están saliendo en pantalla los números, redes sociales. También. Los encontramos como Fundación Integral. Sí. A ellos, pues, de nuevo hoy, que creamos Conciencia Frente al Autismo, darles las gracias, ahí están en pantalla. Fundación Integral. Para que los sigan también. También agradecerles porque han hecho un trabajo enorme en esta ciudad, por estos niños, por estos adultos, incluso, que hoy tienen el espectro autista y que, pues, bueno, hoy el llamado a todos es a tratarlos con el mismo respeto con el que nos gustaría que nos trataran a nosotros y a los papás, pues, a ponerse las botas y a hacer lo que haya que hacer para sacar a estos niños adelante. Muchísimas gracias. No, y a ustedes por hablar de ese tema. Siempre bienvenidos, puertas abiertas. Hoy nos vestimos de azul por estos niños con autismo en paso a paso. Para estar a su lado. A su lado. A su lado. Nos vemos. Chao, chao. Chao.